Debido a la crisis social que vive Chile desde hace ya casi cuatro semanas, los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol decidieron no disputar el partido amistoso ante Perú en Lima el próximo 19 de noviembre. El plantel adoptó esta postura tras una reunión realizada en el complejo Juan Pinto Durán, donde La Roja había comenzado la preparación del amistoso. El seleccionador de Chile Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes. La situación social del país sobrevolaba la concentración ya desde días antes y algunos de los referentes de la selección, como el volante Charles Aránguiz, manifestaron en público su deseo de no jugar en encuentro ante Perú. Por su parte, el mediocentro Arturo Vidal dijo que apoya a la ciudadanía en lo que está demandando, al tiempo que mostró su disposición a jugar con la selección y ganar a Perú si se decidía continuar adelante con el partido. El seleccionador colombiano había llamado para este partido exclusivamente a jugadores que militan en clubes extranjeros y evitó incluir en la lista a futbolistas de equipos locales debido a que el campeonato nacional lleva tres semanas suspendido por las protestas sociales que se dan en el país desde el pasado 18 de octubre. El amistoso ante Perú es el único que tiene programado Chile en esta fecha FIFA porque el otro encuentro previsto inicialmente contra Bolivia en casa fue suspendido hasta nueva orden por las protestas sociales que van en su cuarta semana y que han dejado ya al menos 20 fallecidos y miles de heridos.